No sé si te quieren, lo tanto, tanto como tanto quiero, y sin embargo, ni un año, nunca te he dedicado tu requiego. Compañera de mi alma, no te he sabido valorar, siento tu larga apunta de esta fiesta popular, siento que acabé solo de mi alegría, mi ambición no me dejaba ver que tú sufrias. Cuántas noches te he dejado cantar a verla que conmigo me ponía, cuántas veces te has agapado más fuerte por llevarnos copa encima. Ahora, que estás escuchándome sola, comparte conmigo esta sola, que todo cada día es carnaval, la fiesta, y hacemos los dos por igual, yo me falto el alma en la calle, y tú canta, cada día es un troleal.